El Ñapis ganó la partida, no lo puedo creer. Ya ven, con este switch. Yo me estaba curando, güey. Uy, 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 no puede ser, Ñapis. Es bueno escapar del enemigo. Es que no, a ver, no se puede disparar con esto, no se puede apuntar. A ver, Ñapis, estás tan nervioso que no lo has puesto ni listo, ¿ah? Seguro. ¿Cómo se siente ganar una? Ay, sí, ay, sí. Pues dale listo.